El Universal, era 1984 cuando Luis Miguel fue jurado en un programa musical en el que Faye era una de las participantes. María Fernanda, mejor conocida como Faye, interpretó frente a Luis Miguel el tema No me puedes dejar así. Sus característicos ojos y su voz encantaron a El Sol, quien la eligió como una de las ganadoras. La cantante, que en ese entonces era una niña unió su voz con la de Luismi por unos minutos.